¡Suscríbete! 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 ¡Choco! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, por favor! No me lo haga golpear No me lo haga Luis! Luis! When school ¡Ya! ¡A ver, abate! ¡A ver, abate! ¡Hola! 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 ¡Sí! ¡Hola! ¡Epa! 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 ¡Esta! ¡Esta! Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un saludito aquí. Estamos los tres payasos, los tres chiflados. Tenemos a Tofi Tofi Chirimillo y el payaso Capuletín aquí en el desfile de Santa Tecla con todos los poderes, el resultado. ¡Ah! ¡Muy contenta! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¿Qué tal? ¿Qué es? ¿Qué es lo que te gusta más? ¡Ah! Pues aquí está iniciando el mes de diciembre. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Saludos! ¡No! ¡He perdido el Perla Negra! ¡Feliz Navidad! ¡También! ¡Lo voy a invitar a unas copas de ropa! ¡Agora knows! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Señor keys! ¡Sí! No! ¡Ya! ¡No! ¡Gracias! 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 Están disfrutando con nosotros, quiero ver los que están dirigiendo Están disfrutando las carrozas, varias socios, música y esperamos a ver si hay esa frica Ya están preparando los regalos ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!